Con mucho cariño, para tu tía Perú, tu dulce encantadora, Maribel Kirchner, esta primicia que dice, exacto que te compré, con mucho cariño. Es el terno que tú llevas puesto, es el terno que ahora estás tocando, con mi plata yo te he comprado, para que trabajes, papacito. Es el terno que tú llevas puesto, es el terno que ahora estás tocando, con mi plata yo te he comprado, para que tú soples, papacito. Sábado, domingo, tú trabajas, por radio, sin plata, tú regresas, amaneces como una resanca, de lucha, de goza, tú quieres probar. Sábado, domingo, tú trabajas, por radio, sin plata, tú regresas, amaneces como una resanca, de lucha, de la viejo, tú quieres probar. Es por ti, es por no, una guatecita, otra guatecita, real selección de América. Es el terno que tú llevas puesto, es el terno que ahora estás tocando, con mi plata yo te he comprado, para que tú soples, papacito. Es el terno que tú llevas puesto, es el terno que ahora estás tocando, con mi plata yo te he comprado, para que tú soples, cariñito. Sábado, domingo, tú trabajas, por radio, sin plata, tú regresas, amaneces como una resanca, de lucha, de lucha, de goza, tú quieres probar. Sábado, domingo, tú trabajas, por radio, sin plata, tú regresas, amaneces como una resanca, de lucha, de lucha, de la viejo, tú quieres probar. Ahora que te vistes con saco y corbata, consigues amantes y cada fiesta, chupas sin cantinas, tómate en los frases, la leche de ti se te está acabando. Ahora que te vistes con saco y corbata Consigues amantes en cada fiesta Chupas en cantinas, tomas en los pares La leche de fibra se está acabando ¡Qué hermoso tema musical que nos regaló Maribel Quilca! Coméntanos un poquito de este tema, Maribel Bueno, este tema se llama El saxo que te compré Que está gustando muchísimo a toda la gente Así que El saxo que te compré Números de contratos, mami Al 988-08-5126 Coméntanos un poquito acerca de tus presentaciones Que estarás teniendo en el transcurso de esta semana Bueno, hacemos invitación este domingo 16 Al local Acobamba El grandioso aniversario de nuestra amiga Nathalie Chávez Ahí estaremos presente Ahí está, no se pierda en este lindo aniversario Puedo nuestra amiga Nathalie Chávez Este domingo, ¿verdad, mami? Así es, también queremos invitarle para el 30 de junio En Río Hablador para nuestra amiga Clara Luz Ay, esto, aquí tenemos muchos compromisos que no se pueden olvidar ¿Con qué tema nos estamos despidiendo? Con corazón confiado Vamos a este lindo tema que dice corazón confiado Aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente como tú Esta primicia con mucho cariño Corazón confiado Para todo el Perú Tu dulce encantadora Maribel Quinta Para Tuquilla Perú Mira, yo te dije corazón valiente No te enamores Ya no te ilusiones Por ser tan confiado Hoy ya se ha acabado Decepcionado Decepcionado en tu corazón Mira, yo te dije corazón valiente No te enamores Ya no te ilusiones Por ser tan confiado Hoy ya se ha acabado Decepcionado en tu corazón Ay, como quisiera yo ponerte en mis cadenas Nunca más entregarte las llaves Para no llorar y por ti Por ser tan confiado Por ser tan confiado Porque no tienes Decepcionado en el amor Ay, como quisiera yo ponerte en mis cadenas Nunca más a mí Tregarte las llaves Para no llorar y por ti Por ser tan confiado Porque no tienes Decepcionado en el amor Ay, corazóncito mío No te enamores Te dije Pero no me haces caso Unita más maestros Bailando Banzando Eso sí Eso no Mira, yo te dije corazón valiente No te enamores Ya no te ilusiones Por ser tan confiado Hoy ya se ha acabado Decepciona Yo tengo corazón Mira, yo te dije corazón valiente No te enamores Ya no te ilusiones Por ser tan confiado Hoy ya se ha acabado Decepciona Con tu corazón Ay, como quisiera yo ponerte en mis cadenas Nunca más a mí Tregarte las llaves Para no llorar y por ti Te vas a estar sufriendo Porque no tienes Decepcionado en el amor Ay, como quisiera yo ponerte en mis cadenas Nunca más a mí Tregarte las llaves Para no llorar y por ti Te vas a estar sufriendo Porque no tienes Decepciona en el amor Ay, corazóncito mío Ya no llores Tanto Corazón valiente Y ya no sufras Pronto se acabará Todo este sufrimiento Basta corazón Por ti Decepciona en el amor Ay, corazóncito mío Ya no llores Tanto Corazón valiente Y ya no sufras Pronto se acabará Todo este sufrimiento Basta corazón Por ti Decepciona en el amor Subtitulado por Jnkoil